Vamos con Leila Jiménez, está trabajando en vivo desde exteriores. Hola Leila. ¿Qué tal Rolando? ¿Qué tal Sol? Y lamentablemente tenemos que hablar de un terrible caso de abuso en el que la víctima es una menor de 14 años y el presunto autor sería su propio padre, el padre biológico de esta menor y no solamente sería ella porque habría también otros miembros de la familia, hablamos de los hermanos de esta menor, quienes también serían víctimas de esta misma persona. Y estoy ya en compañía de la abogada Mabel Saucedo, ella es directora de la CODENI de Nanagua, nosotros estamos aquí en la ciudad de Villa Ayes, para que nos comente un poco acerca de esta situación sumamente grave, abogada, que usted estuvo acompañando también desde el principio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, yo tuve conocimiento de este caso el día domingo 26 de febrero a las 19 horas, donde la mamá recurre a mi domicilio para denunciar un caso de supuesto abuso sexual en menores. La víctima, su hija, le relata a su tía cómo suceden los hechos. La mamá nota, extraña a su hija y le dice que van a ir a visitar a unos abuelos que viven en Nanagua, porque ellos en realidad son de Thompson. ¿De Nimbus? Sí, de Thompson. Y vienen a Nanagua, ahí la mamá le pide a una tía que converse con la menor, que le pregunte qué le sucede. Ahí la tía conversa con la nena y la nena le cuenta todo. Le dice que su papá abusaba de ella, que en literadas veces fue. Se revisó el celular de la nena y se encontraron fotografías de la menor con el papá en hoteles y en otras situaciones más, de contenido pornográfico. Todo esto yo comuniqué de inmediato a la comisaría, a la comisaría séptima de Nanagua. Se tomaron las denuncias, se remitió el caso a la fiscalía. La fiscalía al día siguiente lleva a la nena a clínica forense. Ahora nos enteramos que el caso está un poco más grave, porque después de que la nena cuenta lo que le pasa, más hermanitas van diciendo que también fueron víctimas de este señor, de su papá. Hablamos de chicos de qué edad es otro. Y las criaturas que ahora están hablando son de 14, 13 años. Pero la menor en cuestión de ahora, que yo estoy llevando el caso, es víctima a partir de los 6 años, según ella cuenta. A partir de los 6 años su papá abusaba de ella. Y ella también de la fiscalía tomó la declaración, los resultados también de clínica forense. Todo el procedimiento se realizó. Ahora salieron, según la mamá, los resultados de análisis de la nena. Sale que ella está embarazada lastimosamente. Es una pena. La criatura está muy mal. Dos veces ya que intenta suicidarse. Ya no sé realmente qué medidas tomar, porque yo siento mucho por la menor. Y hasta ahora el señor, el papá, no está siendo trasladado. Sigue preso en la comisaría cuarta de Villadayas. Y en realidad no entendemos por qué sigue ahí. Porque es un caso muy grave. Muy triste. ¿El papá vivía en la misma casa? Sí, claro que sí, vivían. ¿Hasta el día que fue detenido? Claro que sí, sí. Él fue detenido el día lunes, a las 18 y 10 aproximadamente. Y ya pasaron varios días, abogada. ¿Cuál es el procedimiento, las gestiones que está realizando ahora la fiscalía? La verdad que pasó ya 10 días desde la detención del señor y no entendemos por qué sigue la comisaría cuarta, porque ella no es trasladado. No sé si debe haber alguna medida del juzgado, no sé por qué se dilata. Y lo más triste es que los familiares, las tías de parte del papá, las tías patronas, amenazan con que el señor va a salir en libertad, que le hostigan a la mamá, que le quitan los pocos bienes que tiene ella. Y ella queda con cuatro criaturas. En este caso, para lo que tiene que ver con los otros menores involucrados también, si bien usted está llevando uno de los casos, la fiscalía, ¿qué dice? ¿Ya está tomando las declaraciones de los otros menores también? Tengo entendido que sí, ya está tomando, ya tiene conocimiento de los demás casos, sí, porque la mamá de las demás criaturas sí, ya se comunicaron con nosotros y ya se hizo las denuncias. ¿Quién es el fiscal o la fiscal que está llevando? La fiscal es de unidad penal número 3, Alexis Takahashi. Sí. Está escuchando la abogada Rolando Sol, de repente si quieren hacerle una consulta también, es sumamente grave el hecho que se está denunciando. Totalmente, escuchar el relato y eso principalmente que usted menciona después de abogada, que no sería la única víctima, me imagino que es lo que agrava más el contexto de todo esto. Sí, hay víctimas, encima son todas criaturas hijas. ¿De qué edades? Hijas biológicas del señor. De 13, 14 años. Todas sumamente pequeñas. ¿Y se habla de una violencia y un abuso sistemático desde qué edad se sabe esa información? Del caso que yo estoy llevando desde los 6 años, según la nena me comentó. ¿Y ellas dónde están actualmente ahora? Ella está conmigo en la ciudad de Nanagua. En realidad está viviendo con su abuela, pero yo le traje conmigo desde el día de hoy porque intentó suicidarse ya dos veces y este caso me está tomando muy personalmente, ya me duele, me lastima. Me imagino que también en este tipo de situaciones, más allá de la intervención de CODENI también, se solicitó apoyo de otras instituciones para un caso tan complejo como este. Claro, hicimos la denuncia en la comisaría séptima de Nanagua el mismo día, el día domingo. Es un caso sumamente grave, no se puede dar los tiempos. La comisaría derivó, informó el caso a la fiscalía y todo ya está en manos. Como corresponde el procedimiento. Lo único llamativo es que el señor todavía no ha sido trasladado. Ahora, en el caso de ella, porque nos decía que estaba intentando incluso lesionarse, ¿se le está dando un soporte psicológico, un acompañamiento? ¿Cómo se está llevando esto? Sí, ella está teniendo asistencia psicológica en el hospital de Remancito. Ella estuvo internada justamente por intentar quitarse la vida. Por cuatro días estuvo internada y después ya le estaban dando contención psicológica. Está teniendo estas terapias de manera un poco más constante, entonces. Y la verdad que no pudo irse más porque el día de ayer intentó hacerse otra vez. Qué bárbaro. Ahora, doctor, quiero preguntarte también porque al comienzo de la entrevista hacías referencia a situaciones que hubo a la relación con pornografía infantil. ¿En qué contexto sería eso? Que el papá en el celular, en su celular tenía grabado a la nena. Ah, qué bárbaro. Sí, les grababa cuando tenían relaciones. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y qué saben ustedes de la investigación a nivel fiscal? Él está en qué situación, cómo está la causa del caso, hablaron con el fiscal. Y la verdad que la mamá es la que suele hablar más con el asistente fiscal porque yo no tengo función jurisdiccional. Yo no puedo intervenir una vez que se judicializa. En este caso yo estoy hablando porque la mamá me pide. Yo tuve conocimiento desde el comienzo de todo esto. A pedido de la mamá estoy hablando. Exacto. Qué situación más difícil, ¿no? Una situación muy complicada, además del abuso. Hablamos también de pornografía infantil. Una situación muy complicada. Te agradecemos por estos datos, por charlar con nosotros. Y también vamos a ponernos en contacto con la fiscalía para saber sobre el avance de la investigación. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a Leila también que está trabajando contándonos esta historia desgarradora que involucra a menores.